Cristo ha resuitado, verdaderamente ha resuitado, aleluya, aleluya. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este momento de oración, a este momento de proclamación de la palabra del Señor en este tiempo de Pascua, en este martes de la segunda ya semana de Pascua. Proclamamos el Evangelio, que es un alexio continuo, es la continuación del Evangelio de ayer. Ayer siempre, Juan, perdón, en el capítulo 3, versículos del 7 al 15, hoy continúa este diálogo de Jesús con Nicodemo. Ayer, si alguien no ha escuchado el Evangelio de ayer, porque a lo mejor no habiendo escuchado el Evangelio de ayer, no entenderás por qué hablamos de una lección continua, de una continuación. Al final de este Evangelio te dejo aquí el Evangelio de ayer. Tratamos siempre de dejar el Evangelio del día anterior para que quien no lo ha visto, no lo ha escuchado, pueda estar en sintonía. En este caso, sobre todo por Nicodemo, este diálogo con Nicodemo, que es un diálogo con nosotros al final. Ojo, no somos mejores que Nicodemo. Siempre este diálogo es necesario dentro de nuestra agitada jornada. Pidamos al Señor y al Espíritu Santo, siempre, siempre, porque sin Él no podemos hacer nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Preguntó Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, Tú, que eres Maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? En verdad, en verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Palabra del Señor. Por ti, Señor Jesús. Bien, entonces, recuerden que vamos a leer este pasaje, este diálogo con Nicodemo hasta el jueves. Así que estemos atentos. Aquí recuerden que está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de este viento. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Espíritu con mayúsculas. Es decir, el ruaj, aquel viento que leteaba sobre las aguas en la creación del mundo, al inicio de la creación del mundo. Este es el Espíritu que tiene el poder de resucitar los muertos. Este que tiene el poder de donarnos el perdón de los pecados. La acción del Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu Santo es lo que dice el Evangelio de hoy. Así es todo el que nace del Espíritu. Aquel que recibe una naturaleza nueva. Aquel que, como decíamos ayer, no depende de su madre para regresar al seno materno. Lo que tiene que hacer el hombre nuevo es mirar al Padre. Nacer de lo alto. Y en lo alto está nuestro Padre. ¿Para qué? Para que podamos recibir de Él, a través del Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu, el Espíritu Paráclito, el Espíritu Santo. Somos llamados por San Pablo templos del Espíritu Santo, los cristianos. Y exhorta, vosotros sois templos del Espíritu Santo. Y para eso el Señor nos ha creado, y para eso nos ha enviado a su Hijo. Y entonces, a esta bellísima afirmación de Cristo, Nicodemo responde, como respondería cualquiera de nosotros. ¿Cómo puede ser esto? ¿Os recordáis? A la Virgen María. ¿Cómo puede ser esto? Pues, la Virgen María va más allá de Nicodemo. Nicodemo, recordemos que reconoce al Mesías. Reconoce a Jesús en el Mesías, pero no al Mesías que es, sino el que él piensa. El que él piensa. O sea, como los discípulos, en estos días hemos hablado de eso. La pregunta que hace Nicodemo es, realmente viene de su ser fariseo. ¿Por qué? Porque le dice el Señor, tú que eres maestro y no conoces estas cosas. ¿Por qué? Porque los fariseos y los judíos, en general, vivían la ley como un peso, como una opresión, como una imposición. De allí, poco espíritu, donde hay mucha ley, hay poco espíritu, como decía mi rector. Entonces, este era el modo de vivir, la Torah y los profetas, para los fariseos, que son, al final, las cosas de la tierra. Luego lo veremos. Y entonces, ¿cómo se puede tener el espíritu? ¿Cómo se puede nacer de lo alto? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Y le dice el Señor, en verdad, en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que hemos, de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Es decir, en primera persona, la fe. Fíjense que aquí el Señor habla en plural. Es decir, que está hablando por el grupo de los apóstoles también. Ya está hablando en nombre de la iglesia. Por lo tanto, la misión nuestra, como iglesia, es esta. De sentir estas palabras del Señor y sentirnos parte. Escuchar las palabras del Señor y sentirnos parte. ¿Hablamos nosotros de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto? ¿Damos testimonio de nuestra fe? En nuestra vida cotidiana, allí en tu trabajo, en tu relación con los hijos, en tu relación con tu esposo, con tu esposa, en la parroquia, con los fieles. Damos testimonio de lo que sabemos y qué cosas sabemos. Muchas veces nosotros sabemos más del mundo que del Señor. Conocemos más la literatura pagana, que no digo que no sea mala. A mí me gusta leer, pero no conocemos la Biblia. Y entonces, ¿realmente nos sentimos parte de este nosotros hablamos de lo que sabemos? ¿Tenemos presente todo lo que el Señor ha hecho por nosotros como para decir, hablamos de lo que sabemos, de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado? ¿O es todo repetir como un loro, como un papagayo? ¿Y somos además, y damos testimonio de lo que hemos visto? ¿Saben que ver significa fe, creer? ¿Realmente damos testimonio de nuestra fe, de lo que nosotros creemos? ¿O hay un divorcio entre lo que nosotros creemos y lo que vivimos? Que normalmente es así. Hay un divorcio en esta sociedad entre lo que vive y lo que cree. Entonces, pidamos al Señor que nos regale esta autenticidad que quiere donar Jesús a Nicodemo. Jesús quiere mucho a Nicodemo. Y este cariño es recíproco. Y no quiere que se pierda en la incredulidad, en esta dureza de la ley. Por eso le dirá después, Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿Cómo vais a creer si os hablo de las cosas del cielo? Estas cosas de la tierra, ya lo decía antes, son los profetas, son los mandamientos, es Moisés, son todos los patriarcas, todos aquellos que han preparado el camino al Señor, todos aquellos que han preparado, todos aquellos que son prefiguración de Cristo. Las cosas de la tierra, la ley, los mandamientos, la Torah, todos los profetas, los salmos, son cosas de la tierra. De esas cosas ha hablado el Señor. Yo no he venido a abolir la ley, ha dicho el Señor. Yo he venido para dar cumplimiento a la ley y los profetas. Y estas son las cosas de la tierra. Y si viendo estas cosas de la tierra, lo que Dios ha revelado al hombre, a través de toda la historia de la salvación, si no son capaces de ver allí la manifestación del Mesías, si no son capaces allí de ver al Señor, ¿cómo el Señor les va a hablar del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Si no conocemos las cosas de la tierra, si no aceptamos las cosas de la tierra. Repito, si no conocemos la Biblia. Es importante siempre, para leer la Biblia, pedir al Señor al Espíritu Santo. Estas son las cosas del cielo, de las cuales el Señor dice a Nicodemo que si no conoce las de la tierra, solo ley y poco espíritu. El Espíritu no lo conoce. Por eso pregunta, ¿cómo puede suceder esto? Y entonces el Señor aquí le aclara, y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, es decir, está citando el éxodo, está citando al pueblo de Israel en el desierto, que murmura contra Moisés y contra el Señor, y luego son mordidos por las serpientes y mueren, como consecuencia de su pecado, de la murmuración. Y que hace el Señor, escucha a Moisés y le dice a Moisés de hacer un estandarte, y poner una serpiente, un asta, y que todo aquel que mirara, todo aquel que mirara la serpiente, quedaría sano, no moriría. Pues lo mismo pasa, aquí el Señor dice, y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, es decir, para manifestar la gloria, el poder del Señor, el perdón de los pecados, esta serpiente que era el símbolo de la salud para el pueblo de Israel, pues de este mismo modo será elevado, es decir, glorificado el Hijo del Hombre para manifestar la gloria de Dios. En el Evangelio de Juan, la gloria de Dios se manifiesta en la cruz, es siempre, desde el inicio, cuando se habla de la glorificación, se está hablando de la cruz. En los otros evangelios, en los sinópticos, no, se habla al final. Pero en Juan es siempre esto, la glorificación es este, el ser elevado y atraer a todos hacia Él, dirá el Señor mismo, ¿no? Entonces, así como elevó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevados, es decir, glorificado el Hijo del Hombre. ¿Y para qué? ¿Para qué Cristo mostrará el amor del Padre en la cruz? Para que nosotros contemplemos nuestro pecado y no nos sintamos condenados, sino perdonados por Él, porque Él es la víctima, el altar y la víctima. Él es el cordero inmolado. Él es. Él es esta serpiente que nos hace ver aquel siervo de Yahvé, que es todo desfigurado, que hace presente la violencia del pecado del hombre y a qué punto puede llegar la injusticia, la maldad del hombre. ¿Para qué? Para respondernos con amor, para que siendo glorificado en la cruz, nosotros podamos tener vida y de su costado brotará sangre y agua, sangre y agua, que son el bautismo y la Eucaristía, que son los dos sacramentos que dan identidad a cada cristiano, a todos aquellos, como dirá el Evangelio, para que todo el que crea, es decir, para que todo el que vea, para que todo el que tenga fe y que no se quede clavado en la cruz y que no se queden los lamentos, sino tenga esperanzas nuevas de resurrección, que la cruz tiene un sentido, que es una escalera, como decía Santa Rosa, esta escalera para salir hacia el Señor, para bajar y subir, como la escalera de Jacob, ¿recordáis? para poder subir y bajar como símbolo de la glorificación del Señor, del perdón de los pecados, queridos hermanos, para salir con Él, para subir con Él y estar con Él y abrazarle y besar la cruz y para bajar, para amar a nuestro prójimo. Este es el sentido de esta escalera, este es el sentido de todo aquel que mira, que cree, es que tenga vida eterna. Pidamos al Señor entonces vivir en el Espíritu para poder experimentar ahora, ahora ya, la vida eterna, sin miedos, sin miedos, con la confianza y con la fe de que el Señor es el fundamento de la misma, porque Él ha vencido la muerte. Su resurrección nos da certezas de vida eterna. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, les invito siempre a dejar sus oraciones aquí en los comentarios. No dejen de rezar unos por otros, por favor, vayan ahí también interactuando con los demás hermanos, dejando las oraciones y también recen por mí. No se olviden, yo rezo por todos ustedes y por todos aquellos que también van dejando concretamente allí su oración. Quiero agradecer, no quiero dejarlo pasar, quiero agradecer a Cecilia de Ecuador que nos ha enviado una ayuda, así que muy agradecido, muy agradecido, rezamos por ella y también les invito a compartir el link de esta publicación en las redes sociales. No se olviden de interactuar siempre con nosotros, un like, suscribirse y activar la campanita y así evangelizar juntos. Un abrazo a todos, que tengan un feliz día. Gracias. 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 Gracias.